Hemos llegado a un acuerdo con la Administración andaluza, con la Junta de Andalucía, para construir un nuevo linarejos. Llevamos trabajando muchísimo tiempo en este proyecto y estamos convencidos de que estamos en el tramo final para conseguir una obra que ha sido demandada por toda la ciudad, por todos los linarenses, principalmente por los aficionados, principalmente por el equipo. El equipo técnico del Ayuntamiento de Linares ha redactado un proyecto, ha elaborado un proyecto de nuevo linarejos, lo hemos presentado, hemos comprometido la financiación por parte del Ayuntamiento y nos encontramos a la espera de un paso final por parte de la Administración andaluza, en la que hemos encontrado desde el primer momento toda la sintonía del mundo, todas las ganas de trabajar en este proyecto, porque creíamos todos, estábamos todos convencidos de que era un proyecto de regeneración para la ciudad, un proyecto que iba a ayudar a hacer crecer a la ciudad, sin ningún género de duda, y creo que hemos cumplido con nuestro compromiso. Nosotros dijimos que íbamos a intentarlo y en este momento nuestro trabajo está hecho, está presentado, está solicitado y siempre en coordinación con la Administración andaluza, siempre siguiendo los pasos que nos han ido marcando, creo que hemos llegado a este punto, que es un punto ya de no retorno, para conseguir algo que puede ser una actuación maravillosa para esta ciudad. Estábamos buscando, yo creo que todos, tener un escenario para los mejores eventos. Sabéis que somos una ciudad de eventos, una ciudad que ha apostado por traer grandes cosas y necesitábamos un estadio de este tipo, un estadio moderno, un estadio que se adecue a las nuevas, a todo aquello que luego podamos trabajar para conseguir para esta ciudad. Y hemos trabajado codo con codo con la Consejería de Deportes, de Educación y Deportes de la Junta, con la Dirección General de Planificación y de Instalación y Eventos, y aquí nos encontramos, en este momento, intentando que todo esto tenga un final feliz y el trabajo de este ayuntamiento, de verdad, que yo quiero dar las gracias a los que se han implicado de manera permanente, echándole horas a nuestro cuerpo técnico, a nuestro equipo técnico, en colaboración con el club deportivo, en colaboración con... Y, sobre todo, todo esto le tengo que dar las gracias, y por eso está aquí hoy conmigo, a la Concejal de Hacienda, a Noelia Justicia, porque es la que de verdad se ha dejado aquí cuerpo y alma para que este proyecto fuera una realidad y que no nos pudieran decir que no cuando presentáramos la solicitud. Además, yo creo que estamos hablando de un proyecto integrador, va a regenerar una zona entera de la ciudad. O sea, pensar en lo que es esa actuación más la regeneración del Parque Industrial Santana, lo que puede suponer para toda una área urbana de Linares, que creo que es importantísimo. Una demanda histórica de los linarenses. Estamos hablando de un campo que desde el año... Creo que es uno de los campos más antiguos, o si no, el más antiguo de Andalucía, que no ha sufrido ninguna remodelación importante, no ha tenido una inversión importante y creo que ya iba tocando. Y en este momento, pues creo que es una maravillosa noticia para todos los linarenses. Me gustaría que, aunque nosotros consideremos que es una actuación excepcional, me gustaría que repasáramos un poco cómo hemos llegado a esta situación. Yo quiero recordar que en noviembre del año 2020 se aprobó una moción por parte del Ayuntamiento de la Ciudad para que instáramos a las Administraciones a que colaboraran mediante un convenio, un convenio bilateral, un convenio en el que estuviéramos todos, para poder acometer esta remodelación. Bueno, esa moción, cuando a veces nos dicen que no damos cumplimiento a las mociones, bueno, pues yo creo que esa moción hoy se ve el resultado del trabajo bien hecho. Fue poquito después de esa moción cuando nos reunimos con la Secretaría General del Deporte en Sevilla para ver cómo podíamos impulsar este proyecto, donde nos dijeron que era muy difícil, pero que, bueno, que nosotros íbamos a poner todo el trabajo, todo el ímpetu para llegar a esta, para llegar a Buen Puerto, para llegar a la situación en la que hoy nos hemos encontrado. Este fue ese primer paso que siempre se da para llegar a la noticia que estamos dando hoy. Después, en febrero del 2021, después del Consejo de Gobierno, quiero recordar que el consejero de Hacienda ya comunicó que este alcalde había hecho una solicitud formal a la Administración andaluza para que nos ayudara y se implicara en esa reforma integral del Estado de Llinarejo, incidiendo en lo mismo que acabo de decir hace un momento, en que era un campo muy antiguo, un campo que no había tenido ninguna remodelación importante a lo largo de tantísimos años y que esta ciudad se merecía, bueno, pues un proyecto como ese. Es cierto que nosotros hemos ido haciendo, bueno, acometiendo diversas actuaciones porque el campo, bueno, pues las requería. Sabéis que hemos invertido cerca de 500.000 euros en el último año para el muro de preferencia, para cambiar el césped. Teníamos en proyecto arreglar ahora un poco el tema de taquillas, pero necesitábamos lo que ahora tenemos, necesitábamos el compromiso de la Junta de Andalucía, el compromiso del Gobierno andaluz con la ciudad y con el Linares Deportivo. Eso es lo que hemos conseguido en total sintonía con ellos porque creíamos que la ciudad lo merece en este momento, tenemos equipo en la máxima categoría de esta provincia, estamos teniendo eventos, como habéis visto, esta tarde, esta noche, viene un equipo de nuestra primera división, el Alavés, que hace que haya muchísima gente asistiendo a ese partido. El otro día pudisteis ver la cantidad de ciudadanos que fueron a ver al Real Madrid-Castilla. Es decir, estamos hablando de un campo que puede recibir grandes eventos, que puede recibir si tenemos un campo en condiciones. Y creo que estamos en el camino adecuado para tener lo que llevamos tanto tiempo buscando. Vuelvo a insistir en que la colaboración con el Linares Deportivo ha sido total, absolutamente hemos trabajado codo con codo con ellos para ver cuáles eran las necesidades, necesidades y temas económicos que ahora os va a explicar la concejal de Hacienda. que hemos intentado que todas las Administraciones se impliquen, pero que en este momento tenemos que agradecer profundamente la colaboración que hemos encontrado con nuestra Administración andaluza. Esto fue un compromiso y ese compromiso lo están cumpliendo. Y creo que, aunque ha costado muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo, vamos a ver los resultados en los tiempos que la Administración marca, pero que ya es una realidad. Quiero dar, y termino aquí, las gracias de lo más sinceras posible al Gobierno de Andalucía, al Gobierno andaluz, porque creo que se ha volcado con nosotros en este proyecto. Tengo que dar también las gracias al Club por su buena disposición, por su espera, porque siempre son los que más ansia han puesto en este proyecto, pero han sabido esperar, porque al final los tiempos de la Administración no son los que ellos quisieran. Pero nos encontramos con una gran noticia y con un gran proyecto. Y también tenemos que dar las gracias a la afición, a los ciudadanos, por la espera, por la paciencia, por haber seguido apoyando al equipo. Y creo que en este momento estamos ante una realidad que nunca hemos tenido tan cerca y que vamos a poder disfrutar muchísimos años y que nos va a permitir, además, seguir siendo esa ciudad de eventos deportivos y de eventos de todo tipo, que creo que es lo que estamos todos buscando. Así es que a mí me parece que nos encontramos ante una gran noticia, que nos gustaría que así la viera todo el mundo y que de verdad no sabéis el esfuerzo y el trabajo que ha llevado terminar esto. Ha sido casi un año de reuniones, de memorias, de proyectos, de más reuniones, hasta conseguir que este proyecto sea una realidad. Bueno, nosotros creo que ya dejamos claro, con la aprobación de aquella moción, la invitación que hicimos a todas las administraciones. Hemos encontrado respuestas en la Administración andaluza, creo que una respuesta que no creo que nadie esperara con tanta intensidad y estaríamos encantados de que más administraciones se implicaran, pero es que eso no depende de nosotros, depende de ellos. Así es que las puertas están abiertas para todo aquel que quiera colaborar, pero en este momento es un convenio de financiación entre la Administración andaluza, del Gobierno andaluz y el Ayuntamiento de Linares. Cuando hagamos el proyecto de licitación, pues sabemos perfectamente que tendremos que dotar de más instalaciones deportivas a la ciudad para compensar. ...del campo de linarejo. Estamos hablando de una remodelación por un valor superior a 11 millones de euros. Hablamos de una solicitud de financiación y de un compromiso de financiación de la Junta de Andalucía por un valor superior a 9 millones de euros, en concreto 9.144.902 euros, y un compromiso de cofinanciación por parte del Ayuntamiento de Linares por 2 millones de euros. Estamos hablando, como todos comprenderéis, de un proyecto de remodelación integral del campo, de todos los requisitos, de todos los graderíos, de todo lo correspondiente al estadio de fútbol, pero, por supuesto, también de todos los espacios anexos al linarejo. Este es un proyecto que cuenta con un cronograma de actuación que abarca un periodo máximo de 36 meses, a contar desde el 2022. Periodo máximo que, bueno, que nos da tiempo suficiente a la Administración local para tramitar todos los expedientes de contratación y todos los expedientes de ejecución que, como comprenderéis, conlleva una inversión de esta magnitud. Por explicar un poco por encima en qué consiste esta remodelación integral, pues, bueno, estamos hablando de, como digo, de una remodelación de todos los graderíos, de aseo, vestuario, almacenes y de todo, por supuesto, de toda la accesibilidad del estadio, de una remodelación de todas las torres de iluminación, iluminación general del estadio y acceso, de una remodelación, por supuesto, de todas las puertas, de todas las taquillas, con el objetivo de cumplir con todos los requisitos de la categoría actual y de las sucesivas categorías en las que pudiera ascender el equipo. Y luego de algo muy importante que podéis observar todos en la infografía que os estamos presentando, que es la infografía real del proyecto, que es una remodelación, una reforma de todos los anexos del estadio, de toda la parte que corresponde ahora mismo a lo que denominamos el anexo, que se transformaría en un boulevard, en un espacio a disposición de toda la ciudadanía. Estamos hablando, como bien ha indicado el alcalde, de un proyecto que para nosotros siempre ha sido un proyecto estratégico. Estamos hablando de uno de los mayores proyectos de regeneración de espacios urbanos de nuestra ciudad. Y todo este proyecto, desde el principio, en colaboración con la Junta de Andalucía, ha pilotado sobre varios ejes que son muy importantes y que nosotros queremos que la ciudadanía conozca en profundidad. El principal y el primero, por supuesto, es la situación actual de las instalaciones. Con un estado catalogado por diversos informes técnicos, todos sabéis que en distintas ocasiones hemos tenido que intervenir de emergencia en este estadio. Estamos hablando de un estadio que cuenta en la actualidad con un estado de ruina funcional. No sirve para el uso que ahora mismo se le tiene que dar, porque se trata de un estadio de 1956 que nunca se ha sometido a ninguna remodelación integral. Y que, por supuesto, no voy a pasar a relatar, ni vamos a ver ningún tipo de imagen, porque todos conocemos la situación actual del estadio. No cuenta con ningún tipo de requisito de ninguna infraestructura deportiva que sea digna de una ciudad como la de Linares. Hay un elemento que no podemos pasar por alto y que ha sido absolutamente determinante para definir esta inversión por parte de la Junta de Andalucía y, por supuesto, la cofinanciación por parte del Ayuntamiento de Linares, y es la ubicación de este estadio municipal de Linares-Jos en frente justo de nuestro parque empresarial de Santana. Estamos hablando de que este estadio, de que esta remodelación, de que este proyecto que hoy presentamos contribuye de manera importante a constituir un elemento de atracción, de inversión y de promoción empresarial y económica de nuestra ciudad. A nadie, por supuesto, se le puede olvidar ninguno de los valores que promueve el deporte, pero, por supuesto, para nuestra ciudad constituye un elemento de atracción y de promoción a nivel nacional e internacional, por supuesto, además, con las características que va a tener esta infraestructura y con la categoría en la que se encuentra el equipo. Hay una cosa que no podemos olvidar y es que, para nosotros, este proyecto es un proyecto integrado dentro de la remodelación del parque empresarial de Santana. Es un proyecto que está integrado dentro de la estrategia de atracción de inversión y de tracción de todas las empresas que se empiezan a instalar en Santana. A nadie se le escapa que, por suerte, a esta altura, a las grandes empresas, a las grandes multinacionales como la que ya se ha instalado en Santana, como Evolutio, lo más importante y su principal valor son sus trabajadores. A Linares estas empresas vienen principalmente en busca de talento, pero, por supuesto, necesitan una ciudad que ofrezca o que tenga una oferta de calidad de vida que sea cuanto menos interesante para todos sus trabajadores y que, por supuesto, como ya hemos explicado en otras muchas ocasiones, favorezca el desarrollo personal y profesional de los mismos. Aquí estamos hablando de que, a lo largo de los distintos meses, de los distintos trabajos que hemos desarrollado con esta empresa, todos, por supuesto, nos trasladan su voluntad de trasladarse a Linares, pero la necesidad de que el área en la que ellos se instalen sea un área que esté regenerada y que sea moderna y que sea accesible y que esté a la altura de su empresa. Este proyecto, en nuestra opinión, contribuye a esto, contribuye a que la ciudad cuente cada vez con espacios libres, con espacios de ocio, con espacios que estén a disposición, como ha dicho el alcalde, de la promoción y de la puesta en marcha de eventos deportivos de primer nivel y para eso este estadio va a ser el ejemplo ideal. Hay una parte muy importante también y es el elemento regenerador del barrio de Santana. Estamos ante un barrio que ha asistido, bueno, pues, como utilizando un argot también vinculado a este tipo de infraestructuras como espectador en primera fila de la degradación de la instalación del parque empresarial de Santana y, bueno, nosotros consideramos que es el momento de pagar las deudas con este barrio de Linares, consideramos que es el momento de regenerar una de las zonas urbanas mayores de Linares y una de las zonas urbanas que históricamente o que en las últimas décadas han contado con menos inversión. Como siempre, hemos hablado de la capacidad tractora de estas empresas, de estas empresas que generan empleo de alto valor añadido, que a su vez generan empleo, generan servicios, generan otro tipo de negocios y, para esto, la inversión pública es absolutamente determinante. Queremos regenerar el parque empresarial de Santana, pero también queremos regenerar todos los barrios que están a su alrededor con el objetivo de que todos los sectores de la ciudad se vean beneficiados de la implantación de estas empresas. Para esto, este barrio también necesitaba una inversión importante y este proyecto también viene a solventar esta cuestión. Hay algo que tampoco se nos puede olvidar y es que se va a tratar del mejor estadio de fútbol de toda la provincia, de una infraestructura deportiva de primer nivel, que no solo, por supuesto, dará cabida a todas las competiciones de nuestro equipo local, sino a otras muchas competiciones que se puedan atraer de ámbito andaluz, de ámbito nacional, como en otras muchas provincias existe, como en la actualidad está existiendo también en Jaén Capital. Nosotros aspiramos a que esta infraestructura de cabida y desestacionalice una actividad deportiva que ahora mismo está muy centrada en la temporada deportiva que juega el Linares, en la fase que juega, en la categoría en la que esté el Linares Deportivo, que ya es muy importante, porque estamos hablando de eventos deportivos, por ejemplo, que se va a celebrar esta noche en la ciudad, de miles de personas. No hay nada que se pueda comparar en la ciudad a eso. Y, bueno, este proyecto también contribuye a dar estabilidad a estos proyectos y a estos eventos de primer nivel en nuestra ciudad. Y, bueno, realmente, como bien ha indicado el alcalde, este proyecto también da respuesta y da cabida a todas las reivindicaciones que venían trasladándose desde la sociedad linarense, desde hace décadas, del club, en este caso ya del club Linares Deportivo, y, por supuesto, de toda la afición. Somos conscientes, hemos sido conscientes desde el principio de la ilusión que ha insuflado este equipo a nuestra sociedad, de, bueno, pues, realmente de algo que a nosotros siempre nos ha gustado mucho y que lo hemos trasladado en muchas ocasiones, de la promoción que están haciendo de grandes valores, de esfuerzo y de resistencia en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, y consideramos que, bueno, que me ha merecido la pena tanto trabajo que ha tenido este proyecto. Han merecido la pena todos los meses de esfuerzo que hemos, bueno, pues, que hemos destinado a este proyecto porque consideramos, como digo, que se trata de un proyecto estratégico. Este es un proyecto más de tantos que venimos trabajando, de tantas inversiones que consideramos que se deberían de haber acometido en la última década en nuestra ciudad, de tantas inversiones que han estado paralizadas. Por mi parte, también quiero dar la gracia de manera muy especial a todos los representantes de la Junta de Andalucía que han estado trabajando mano a mano con nosotros. Y, bueno, un poco más simplemente decir que nosotros continuamos con nuestro trabajo, continuamos con el trabajo incansable en la puesta en marcha de proyectos de carácter estratégico para nuestra ciudad, ya sea con recursos propios, ya sea en colaboración con otras Administraciones, como es el caso, o ya sea a través de financiación, a través de Fondo Europeo de las distintas convocatorias que sabemos que siempre han constituido una prioridad para esta Administración. Aquí estamos hablando de una tramitación similar a la que no hemos encontrado, por ejemplo, en Santana. Es decir, nosotros alcanzamos acuerdos con la Junta de Andalucía, después se aterriza en la herramienta jurídica que corresponda y a partir de ahí empezamos los trámites, tanto, por supuesto, de la consejería competente, que en este caso es la de deporte, como de la que es competente en prácticamente todo, que es la de Hacienda. Entonces, os iremos anunciando cómo ha sucedido en Santana, pero bueno, estamos hablando de los primeros meses del 2022.